Muy buenas amigos de Vandal, soy Frange Matas y hoy os vengo a hablar de Shenmue 3, pero primero dejadme hacer una pequeña reflexión. Es complicado acercarse por primera vez a este juego, sabes que tienes que ser respetuoso y cuidadoso, porque los aficionados de la saga creada por el legendario Yu Suzuki llevan casi dos décadas esperando la continuación de la historia de Ryo Hazuki. Decenas de miles de esos fans dieron su propio dinero para que esta tercera parte se hiciera realidad y encontrar un desenlace a una de las sagas más influyentes del videojuego moderno. El resto de los jugadores, los que llegan de nuevo a la serie, saben igualmente que están ante una obra cultural que es historia del videojuego por distintos motivos. Es imposible no estar un poco nervioso cuando tienes frente a ti una pantalla en la que pones Shenmue 3. Se han escrito ríos de tinta sobre la obra de Suzuki y a poco que se haya leído sobre la saga, se llega a la conclusión de que sin estos juegos no existirían superproducciones tan dispares como Yakuza y Red Dead Redemption 2. Se es consciente también de que los vídeos publicados desde aquella campaña de Kickstarter de 2015 han generado comentarios de todo tipo, tanto de los fans que veían que quizá esto no era ese Shenmue de 2019 que esperaban, sino uno del pasado publicado de tiempo, como de los más críticos que directamente se reían de una animación y expresiones faciales impropias de una obra de esta importancia. Vaya, en resumen, que cuando agarramos el mando para jugar por primera vez estábamos cautelosos. Y es que es imposible no vele las aristas al juego de X-Net, un estudio que realmente es mediano, está formado por Suzuki, antiguos trabajadores de SEGA y empleados jóvenes. Trae una larga cinemática que nos pone en contexto, ya sabéis la historia, Hazuki busca al asesino de su padre, lo que lo lleva de Yokosuka Hong Kong, y de ahí a la pequeña aldea china en la que arranca esta tercera parte. El juego nos da por fin el control de Ryo, y desde ese primer momento vemos que su animación al moverse son robóticas, y que es fácil quedarse atascado al pasar por sitios estrechos, como al andar entre los taburotas de un bar o entre un grupo de niños. Lo mismo ocurre con las cinemáticas, que presentan un trabajo de montaje que supondría un suspenso para cualquier estudiante de comunicación audiovisual. Hay cortas muy extraños, planos que se repiten en distintas cinemáticas, y en ocasiones hasta en la misma. Y tanto Ryo como Senua, la chica que nos acompañaba durante estos primeros 90 minutos de juego, no son precisamente expresivos. De hecho, las caras de los personajes con los que hablamos son sencillamente raras. Parece que los artistas que han trabajado en unos y otros personajes han seguido distintos estilos artísticos, y en ningún punto del desarrollo han convergido. Hay caras que son realistas, otras que son caricaturescas, y algunas están mucho menos detalladas que otras. En los diálogos, algunos personajes son muy expresivos, y otros se comportan como si tuvieran la cara de cemento. También hay detalles de mayor y menor importancia en los que se deja notar que el juego es, en cierto modo, bastante torpe. Hay demasiados tiempos de carga y cortes a negro en la cinemática. Tuvimos que repetir varias veces un combate contra un personaje, y cada vez que hablamos con él se repetía la misma cinemática que encima no podíamos pasar. Y en la casa de Senua hay una especie de tatami elevado en la que Ryo se quita las zapatillas para acceder, y cada vez que subíamos y bajábamos se muestra el mismo vídeo del personaje quitándose y poniéndose las zapatillas. Y aunque jugamos en PlayStation 4 Pro, es innegable que hay ralentizaciones y comportamientos extraños de la imagen. Pero a pesar de la rista de errores, torpezas e incongruencias que hemos comentado, Shenmue 3 es un juego especial. Se nos hace complicado describirlo con palabras, pero no ha parecido una experiencia mágica. Quizás sea por ritmo, acostumbrado a los juegos triple A, donde a pesar de las diferentes tramas y situaciones que se tratan, todo se resume en una fantasía de poder. Aquí nos encontramos con una aventura casi costumbrista, pausada y contemplativa. Gran parte del juego la pasaremos hablando y preguntando a unos y otros personajes. En nuestra demo, esos personajes eran los habitantes de Bailu, una pequeña aldea china donde viven apenas una veintena de personas. Niños que están aprendiendo artes marciales, ancianos que se pasan el día mirando al resto de personas, guardias que patrullan y de vez en cuando se pasan a echarle un vistazo a las vacas, y ese muchacho tímido que está enamorado en secreto de Shenmue, y por supuesto muchos tenderos. Y como en cualquier pueblo pequeño, te tratarán como un extraño, a no ser que vayas con tu amiga. Y aquí se vuelve a dar una situación rara, casi cómica, porque todos los personajes se comportan de manera prudencial hasta que ven que estás con ella, y ya comienzan a soltarte la información que necesitas. ¿Y cuál es su información? Bueno, hemos venido aquí a Bailu porque estamos buscando a alguien que ha desaparecido después de que unos desconocidos hayan puesto la aldea patas arriba. Y como no podía ser de otra manera en la saga, entre esos habitantes hay muchos que llevan negocios de juegos de azar. El puñado de minijuegos en los que hemos participado eran más rudimentarios, por decirlo de algún modo. Competiciones de dados, carreras de tortugas, tiras pelotas dentro de cubetas para ganar premios, tableros verticales en los que una pelota bajaba con unas físicas bastante extrañas, esto hay que decirlo, hacia casillas que indicaban si habíamos ganado o no, cortar troncos y entrenamiento para fortalecernos físicamente. Esto último será importante cuando nos toque combatir. Ryo podrá aprender varias técnicas de combate y mejorarlas en el dojo que hay en la aldea, donde también podíamos combatir y entrenar contra sus monjes. El combate en sí es bastante básico, con los botones frontales hacíamos patadas y pegábamos puñetazos, aunque la verdad es que pasaba un tiempo entre que pulsábamos el botón y Ryo hacía la acción. Con los gatillos superiores cambiábamos entre los distintos estilos de combate y con los inferiores nos cubríamos y hacemos un ataque especial ligado a uno de esos estilos de combate. Y además en ocasiones aparecen Quistan Events que debemos hacer rápidamente para hacer un ataque más potente. Pero al final esto es algo secundario, en más de hora y media de juego apenas tuvimos que mancharnos los puños entre ocasiones. La mayoría del tiempo la pasamos simplemente andando de un lado para otro, preguntando a quien lo encontráramos por el camino, entreteniéndonos a revisar los cajones de las casas, buscando plantas por el monte y quedándonos maravillados por un mundo rural que, aunque no es precisamente un todicio técnico, está repleto de una belleza natural que encima se ve potenciada por una banda sonora que es sencillamente preciosa. La propuesta, todo hay que decirlo, no es para todo el mundo. Ofrece un ritmo que ha quedado relegado de las grandes producciones y quizás solo podamos encontrarlo hoy día en los mal llamados Walking Simulator. Pero es sorprendente cómo, a pesar de los inolvidables fallos, no ha conseguido envolver con una magia especial. Claro, está por ver si es capaz de mantenerla cuando la aventura nos lleve a ciudades más amplias o cuando el paso de la hora haga repetitivo lo que al principio fue novedoso. Sea como sea, lo comprobaremos el 19 de noviembre, cuando el juego se ponga a la venta en PS4 y PC a través de la Epic Game Store. Y hasta aquí nuestras impresiones de Shenmue 3. Como siempre os decimos, un like nos viene más bien que mal. Y si queréis que os avisamos cuando publiquemos el análisis, solo tenéis que suscribiros y darle a la campanita. Además, publicamos un montón de análisis, gameplay y reportajes que seguro que son de vuestro interés. Muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima. Gracias. Gracias.